Al fin del bien Resucitan las venas Toda grieta me quiebra Voy buscando esas huellas Y la herida se cierra Pero aún sigo estallando hoy Y las vidas se enfrentan De la última, la primera Tus ángeles me rescatan De la miseria La lealtad se hace guerra La idiota es un emblema Mi bandera se quema Aún hay trozos de ella Que en las costas se quedan Y me bajas tu estrella Como un símbolo de inocencia Tus ángeles me rescatan De la miseria Se enfrentan De la última, la primera Tus ángeles me rescatan De la miseria En un fin horizonte Todo un sol que se esconde Hoy sus rayos se animan Dame solo Dame solo Dame solo Dame solo Un amanecer Dame solo Dame solo Dame solo Un amanecer Se enfrenta de la última a la primera Tus ángeles me rescatan de la miseria Pues besa como un símbolo de inocencia Tus ángeles me rescatan de la miseria 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 ¡Gracias!